Yo creo que esto es muy importante principalmente para los fabricantes y distribuidores atraer a los instaladores que llevamos ya un tiempo en el tema de la pandemia sin juntarse y la verdad que es un buen feedback para presentar los nuevos productos y mostrar las prestaciones a las soluciones técnicas que tenemos en Ledvance. Yo creo que es importante a la hora de los instaladores que reunirse, ver qué tenemos todos y ponernos cara y también poder trabajar en futuros proyectos o futuras obras que tengan ellos próximamente.